¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de algo que, bueno, pues ya se está implantando en muchas ciudades, o ya se ha implantado, que son las zonas de bajas emisiones. Algo que, bueno, pues está muy en la palestra porque tenemos decisiones judiciales que están haciendo, bueno, pues que algunas se retrasen, otras que ya estaban implantadas se quiten, etc. Ahora mismo hay un poco de, o por lo menos yo tengo la sensación de que no sabemos qué está pasando con esto, con las zonas de bajas emisiones. Y yo, bueno, pues quiero daros mi opinión respecto a estas zonas de bajas emisiones. Empezamos con que las zonas de bajas emisiones, bueno, pues lógicamente ayudarían y demás algo a lo que sería la calidad del aire de las ciudades. También deciros, bueno, pues que a lo mejor en el centro no tenemos tránsito y demás de vehículos, de combustión, pero tenemos alrededor que se van a seguir moviendo. Es decir, eso, pues en definitiva es, lo quitamos en un sitio concreto, pero bueno, todavía lo seguimos teniendo en anillo exterior que lo va a meter dentro. Bueno, no sé, la verdad, es algo que personalmente veo que es un pequeño apaño, como un inicio de algo más grande. Pero yo también quiero deciros una cosa, y es que aunque, bueno, puede ser que esté bien la zona de bajas emisiones, ¿qué pasa? Y sobre todo vamos a hablar de aquí de España, la zona que más conozco y la que, bueno, pues más puedo decir. Actualmente aquí en España, pues, todas aquellas personas que viven dentro de la zona de bajas emisiones, bueno, y que tienen vehículos con una antigüedad, pues, importante, que son de combustión, pues bueno, de momento pueden entrar y demás, porque, oye, son residentes de una zona de bajas emisiones y tienen un vehículo. Pero es que al final se está obligando a que la gente adopte vehículos de, bueno, vale, vehículos cero emisiones, eléctricos, híbridos y demás. Pero, ¿qué pasa? Oye, no todo el mundo puede decir, venga, va, renovo el coche, me compro un coche etiqueta cero, eco, lo que sea. Oye, si ha visto realmente que las personas pueden hacer eso, es decir, estás condenando a muchísimas personas a tener que quitar su medio de transporte porque no es que no quiera quitarlo, es que no se puede, no puede quitarlo, no puede cambiarlo, está exageradamente caro los precios. Tanto que me dé un térmico con híbrido y demás, con un eléctrico 100%. Está carísimo. Y no todo el mundo, lógicamente, puede afrontar eso. En definitiva, se está complicando la vida y la existencia muchísima gente. Así, de un plumazo, de un golpe. Y la verdad, no, no puede ser. Es decir, antes de implantar o hacer estas medidas tan restrictivas, vamos a pensar y mirar lo que va a afectar a la gente. Vale, sí, es nuestra salud, lógicamente, ya sabéis, yo os hablo mucho de coches eléctricos. Pero también hay que tener un poco de cabeza y sentido común y ver a las personas. ¿Qué es esto? Oye, si tuvieran precios reales buenos como pasaba antaño, oye, que tampoco es que fueran baratos, pero, oye, era más fácil y asequible acceder a un vehículo que ahora mismo que tenemos precios. Y hablamos de un eléctrico, un eléctrico, un coche que te compras que dices, mira, yo es que le necesito, no es que esté viajando todos los días, pero es que necesito desplazarme o viajar a lo mejor una vez o dos veces al año que me quiero ir de vacaciones. Oye, no me voy a comprar un coche pequeñito que encima me voy a gastar 25.000 euros. Un coche pequeñito de ciudad, no voy a poder viajar casi con él. Y si me compro uno para viajar, estoy hablando de que ya tengo que pasar a 35.000, 40.000 euros. ¿Pero en qué estamos pensando? Literamente. Vale, están bien las zonas de bajas emisiones, pero ojo, es que también hay que pensar en la gente que lo va a pasar mal. Hay que pensar en todo. Hay que pensar en todo. Bueno, quiero saber vuestras opiniones. A ojo, en caja de comentarios, por favor, ponedme lo que pensáis y opináis, por favor, en caja de comentarios. Y mundo, pues lo de siempre, que si puedo mañana os veo. Venga, hasta mañana.